La energía eléctrica que se produce en las plantas de generación se transporta hacia los centros de distribución por medio de un conjunto de líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas, lo que se denomina Sistema Nacional de Transmisión, SNT. En este video haremos un repaso por la historia de este sistema, el cual ha evolucionado de acuerdo al crecimiento de la demanda de electricidad del pueblo nicaragüense. El SNT es administrado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL. En la actualidad cuenta con 3,352 kilómetros de líneas de transmisión y 103 subestaciones distribuidas en todo el territorio nacional. Las líneas de transmisión operan en voltajes de 69, 138 y 230 kilovoltios. Las primeras subestaciones y líneas de transmisión datan del año 1958, cuando entró a operar la primera planta termoeléctrica de gran capacidad, la planta Managua, que con dos unidades lograba generar 30,000 kilowatts. Esto permitió la construcción de la primera línea de transmisión en 69 kilovoltios, logrando llevar energía a León, Chinandega, Lapacentro, Nagarote, Masaya, Ginotepe y Granada. En la planta Managua, operó hasta 1991 el primer centro nacional de despacho de carga. En el año 1965, entró en operaciones la primera planta hidroeléctrica de la historia de nuestro país, la planta Centroamérica. En 1966, entró en operaciones una turbina de gas en Chinandega de 15 megavatios, lo que demandó el montaje y puesta en operación de líneas en 138 kilovoltios que conectaron los municipios de Cebaco con León y Managua con Tipitapa. Se enlazaron en 69 kilovoltios las subestaciones planta Managua con Azososca y en occidente las subestaciones Chinandega y Corinto. En el año 1972, entró en operaciones la segunda hidroeléctrica la planta Carlos Fonseca. Todo este desarrollo e interconexión entre municipios permitió ejecutar el primer proyecto de electrificación rural que benefició a más de 300.000 habitantes. A partir del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, entraron en operación las subestaciones La Gateada en Chontales, también Corocito y La Esperanza en 69 kilovoltios en el municipio de Nueva Guinea, en el Caribe Sur, permitiendo llevar energía del interconectado a esta región. Fue hasta el año 1995 que se logró interconectar Bluefields. En ese mismo periodo, en el norte del país, se incorporaron las subestaciones Estelí, El Tuma, Matagalpa, Santa Clara, San Ramón y Yalaguina. En Managua y parte del Pacífico y Occidente, se construyeron las subestaciones Villanueva, Ticuantepe I, Montelimar, San Rafael del Sur, Punta Huete, Oriental, Nagarote, Nandai, Memina y Limón, León I, León II, Los Brasiles y Las Banderas. Al concluir la primera etapa de la Revolución Popular Sandinista, el Sistema Nacional de Transmisión contaba con 49 subestaciones eléctricas. 1,822.13 kilómetros de líneas de alta tensión y se había logrado la interconexión regional con la construcción de una línea en 230 kilovoltios. Entre 1991 y 2006, se integró únicamente generación térmica con la planta Sensa Anfels, con 32 megavatios y una turbina de gas de 40 megavatios. De igual manera, solo se construyeron seis subestaciones eléctricas y 77 kilómetros de líneas de transmisión. La falta de inversión tanto en generación como en transmisión en estos años provocó crisis en el sector energético, que se tradujo en falta de energía para abastecer la demanda, así como infraestructura de transmisión obsoleta, que llevaron a racionamientos de energía de hasta 14 horas diarias. En el año 2007, que asume el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se ejecuta un ambicioso plan de nación que incluye entre sus ejes de trabajo elevar los índices de cobertura eléctrica, cambio de la matriz energética a la vez la ampliación y modernización del Sistema Nacional de Transmisión. Tras 15 años de trabajo ininterrumpido, hoy Nicaragua goza de uno de los sistemas de transmisión más robustos y estables de la región centroamericana. Se han construido 37 subestaciones, modernizado y ampliado 52 subestaciones eléctricas existentes. Además, se han instalado 2.714.4 megavoltios amperio de potencia de transformación, para lo cual se han invertido 523.91 millones de dólares. Uno de los logros más significativos en el interconectado nacional es la conexión de la costa Caribe Norte, ya que en el año 2021 entró a operar la línea más larga de todo el Sistema Nacional de Transmisión, la línea de interconexión Siona-Rosita-Bilwi, de 200 kilómetros en 138 kilovoltios, permitiendo por primera vez en la historia que las familias del Caribe Norte gocen de energía estable y de calidad. Todo lo anterior ha permitido que se lleve el servicio eléctrico al 99.305% de la población nicaragüense y ejecutar otro emblemático proyecto como lo es el Programa Banda Ancha, que con fibra óptica ha llevado las telecomunicaciones a 131 municipios. En este 2023 seguimos trabajando en la modernización del interconectado y en mejorar la entrega de la energía en el Caribe Sur.